Y desde Gran Buen 26 ya estamos recibiendo a María Elena Cisneros, especialista del INDER en esta ciudad de Bayamo. Como siempre los viernes se está acompañándonos. Buenas tardes María Elena. Buenas tardes. Se desarrolló el pleno de corresponsales y activistas voluntarios del INDER en Bayamo. Como no, una buena fiesta para estos corresponsales, 15 corresponsales que es lo que compone el INDER en el municipal de Bayamo. Y en esta ocasión fueron premiados como mención especial a Mauri Figueredo Jerez del Combinado Deportivo de Mabay. En la prensa escrita, Luis Alberto Pompa Bejerano de Centro Bayamo. Este es el mayor de los... Pompa Bejerano, como no. Un abrazo desde aquí para Pompa. Gracias. En la prensa radial, Manuel Feaello, que es de Rosa la Valla Mesa. El corresponsal femenino más destacada, María Elena Cisneros Ferrer del Combinado Deportivo Jesús Menéndez. Y el más integral, Narciso Chichi Brizuela. Narciso Chichi, como no. Chichi, la felicitación para él. Como no. En la jornada de ayer también se desarrolló el Pleno Municipal de la Ciencia y la Técnica. Para este fin de semana sí vas a tener tiempo de participar en actividades... Claro, hay tiempo para todo. Como no. Mira, vamos a tener la final municipal del fútbol para todas y para todos de la enseñanza primaria en la Escuela IPU Francisco Vicente Aguilera. Compitan por el primer lugar el equipo de Jesús Menéndez y Camilo Cienfuegos. Y por el segundo el combinado de Rosa la Valla Mesa y Sibonet. También se desarrollará el Fórum Provincial de la FIDE en la EIDE. Y el domingo en familia que estará en el Chapuzón. Qué bueno. Gracias, María Elena, por haber estado con nosotros aquí en la revista Frecuencia 12. Ya de esta manera vamos despidiendo la emisión de hoy. Tendremos sábado y domingo de por medio, pero volveremos el lunes. Dos en punto en una revista que si se parece a alguien es a usted.